Hola mi gente de San Martín, les habla Yasmina, la reina de la bachata y quiero invitarlos a todos para este próximo 26 y 27 de este mismo mes al Jump Up Casino donde estaremos haciendo dos shows espectaculares al estilo la reina de la bachata. Los espero, los chiquelitos.